Este es, mire, la señora Ponyatowska no tiene vergüenza, anduvo con Salinas, anduvo con Cedillo, anduvo con todos los machochones del poder. Y ahora sale con que, mamá, mira qué bonito gobierno, es verdaderamente patético. Mire, vea esto. Mira, mamá, yo creo que has de estar muy contenta, has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho, que México va por un camino que nunca tú recorriste con los presidentes. Mira, la Sánchez Cordero, incluso la señora Sánchez Cordero, dice, qué papel, qué patético. ¿Qué le hacen hacer a esta pobre demente? Es una mujer que ya tiene demencia senil. Ah, pero además tiene muy buena lana del presupuesto. ¿No? Mire, vamos a ver. ¿Sí lo tenemos, lo del dinero? ¿O no lo tenemos? Sí, sí tenemos. ¿Sí? Una imagen del dinero que le dan. En el presupuesto apareció esta listita y luego cuando le preguntaron dijo, no, si yo estoy en quiebra, pues por eso te lo dieron, güey. Sí, mire, cinco millones de pesos salidos de nuestros impuestos para Elena Poniatowska. Esa página que ve usted, esa sábana, es del presupuesto. Ahí está, presupuesto nacional, Elena Poniatowska, cinco millones de pesos. Pues nadie hasta este momento ha sabido explicar cómo chingados llega una persona moral, un ciudadano común y corriente, o es una persona física, ¿cómo es? Sí, ¿verdad? Física. Una persona física, perdóneme, las morales son las empresas, una persona física, ¿cómo llega a aparecer en el presupuesto? ¿Por qué? ¿Ahorras de qué? Pues porque el presidente se le ocurrió. A ver, pongan allá a Helenita, ¿cuántos habrá así? Antes están los hijitos cobrando en un montón de nóminas, ¿no? Pues ya pusieron su escuelita de chocolate, digo, su fabriquita de chocolates, ¿no? Sin querer salió. Bueno, entonces, ¿qué hace la Elena Poniatowska ahí? Pues, desquitando el salario. ¿Sí? Es la romancera de Sevilla de López. Pobrecita señora. Y esta señora que llegó a tener un prestigio mal ganado, porque además en sus libros se robó mucha información de otros libros. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Algunos tweets. Cuervo, cuando acabe el sexenio, esto es lo que veremos. AMLO no va a crecer ni el 4%. AMLO no va a construir ninguna mega obra. AMLO no encontrará los 43. AMLO no pondrá internet en todo el país. AMLO no mejorará el sistema de salud. ¿Se olvidan lo fracasado que es López Obrador? Sí, no, bueno. Eso ya lo sabemos desde ahorita, ¿eh? Claudia Ramírez. Estoy de acuerdo, como dicen algunos, que pedir la renuncia del señor es un poco exagerado. Pero por piedad que alguien me diga a seis meses de gobierno que ha cambiado. Nada. Es exagerado pedir que algo ha cambiado también, ¿eh? Cerebre B, Juan José Beltrán. Hoy el significado de pendejo ya tiene nombre. ¿Sabes a quién me refiero? Los leo. Está muy bueno eso. Mi aportación al humo. Aquí la visita de mi terraza en un día limpio y en la otra la vista de hoy. Sí, pues sí. Hoy no se ve nada y ayer, mire cómo qué bonito se veía. Yo llegué, le decía hace rato, y estaba de su pe madre, ¿no? Y el olor, olor se siente y dice, ey, güey, como si estuviéramos una cámara de gases. ¿Qué más tenemos? Uno más. A ver, vamos a ver este otro. ¿Ese qué? De Sheinbaum, hace dos años. Ah, Claudia Sheinbaum, hace dos años. Seis días de contingencia, partículas en más de 110 y mecas. Autoridades esperando que Tlaloc les ayude, urge política ambiental en la Ciudad de México. Esto fue el 21 de mayo de 2017. Estamos a mayo de 2019. Y ahora la pentonta no da la carita, pato a güey. No puede. Tiene un cerebrito así, mire. No ve nada, ni entiende nada. Por eso le dicen la venadita. En serio. Así le dicen en el gobierno. Tengo amigos que trabajan en el gobierno. Y al referirse a la señora Sheinbaum le dicen la venadita. Porque es muy güey. ¿No? Pero bueno. ¡Gracias! ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es la video?